Dejando el pase para Poveda, atención, pide Poveda, se mete el área, se ve el brasileño, va a definir, viene Poveda, ¡gol! ¡Gol! Bautizo de gol brasileño, metió el balón, torino Belgar hacia el área, y definió muy bien Poveda por abajo del portero, y la única equivocación, señoras y señores, de Peña, por abajo entre las piernas del portero, el colegio, ya era hora, señoras y señores, para sacarse, seguramente Sancedad, Gabriel Poveda define bien, y en el minuto 58 está ganando Bolívar por dos tantos contra cero, lo asegura, seguramente, le dice también, ¡ah! el chileno se me hizo, definió muy bien Poveda, Bolívar 2, bancadilla 0, Gabriel Poveda lo hizo. ¡Oh! Sí, aquí hay una buena acción, evidentemente, hay un pase ahí, para que Poveda gane en la espalda de los defensores, no hay una cobertura adecuada, la pelota queda ahí, para el remate, el derechazo de Poveda, que no duda, y confiado, me parece, esta vez.